Todos somos células. Ellos, nosotros, los seres humanos, los caballos, todos los seres vivos, estamos hechos de células. Y percibí que las células son los seres que realmente van tomando distintas formas y se transforman entonces en inmortales, porque van pasando de un cuerpo al otro, salen de la tierra, vuelven a la tierra, los elementos químicos se van reciclando y tanto los caballos como las personas, eso me decían los caballos, somos células. Así que no nos creamos tan importantes y que somos tan listos porque en realidad somos un universo vivo repleto de millones y millones de seres vivos que son las células que han buscado esta forma, la del ser humano, la del caballo, la de una planta, para poder tomar oxígeno, para poder sobrevivir y para poder seguir evolucionando día a día desde hace millones y millones de años. Otra cosa que me dijeron los caballos en esa meditación es que no se necesita demasiado para vivir, ellos comen pasto. Tienen unos músculos enormes, son fuertísimos, un gran tamaño en su cuerpo y comen pasto, solo pasto. Nosotros necesitamos comer proteínas, vitaminas, hacernos chequeos, vivir dos vidas si fuera posible y eso hace que todo cambie, que todo se transforme y que todo se vuelva artificial, como somos en general y eso es lo que hace que exageremos la existencia dentro de un cuerpo físico, como muchas veces pasa en nuestra sociedad.